Oigan, ya ven que esta semana se dio a conocer que Belinda está de romance con el mago Cris Angel. Y entonces de ahí sale todo un escándalo porque muchos aseguran que Cris Angel sigue casado. Y entonces, bueno, de ahí, como han sido captados muy cariñosos en un yate, pues la gente empezó a atacar en las redes sociales a Belinda. Y eso no le gustó porque le pusieron hashtag BelindaLadyRobaMaridos. Oye, pues que lo peor, Anita, fue el día de ayer que aparece en el rinco que dice Chucho Gallegos, que anda con un hombre casado y mientras él se va al yate con ella, supuestamente la esposa de Cris Angel se queda cuidando al niño que tiene cáncer. Sí, entonces sí fue como muy rudo y la gente empezó a reaccionar. Y ante toda esta serie de mensajes, Belinda respondió a través de su Twitter y puso ¿Qué risa me da la gente? ¿Cómo les gusta inventar? Cada vez es tan peor, qué lástima que no tengan vida y solo hablen mentiras de los demás. Y luego puso... ¿Y Cris Angel qué fue lo que puso? Porque él también puso algo, ¿no? Él también, pero entonces Belinda puso No se puede conocer a una persona porque ya te inventan mil historias. No se puede tener amigos porque todos son tus novios. Ese fue el anterior, ¿no? El que estamos viendo, el qué risa me da la gente, cómo les gusta inventar, luego el que les estaba comentando. Y el tercero que luego borró, ella pone, no se puede empezar a salir con alguien, lo está reconociendo, porque ya te inventan que te vas a casar, porque no sé, ¿por qué no se ponen a hacer algo con su vida? Y este tuit, después de que lo sube, lo borra porque ahí está aceptando que está saliendo con él. Oye, pero espérame, aquí la cosa es que no está saliendo, se está yendo de viaje con él. Ahora, no tiene nada de malo, si el señor, aunque fuera casado, aunque fuera casado, pero si está en proceso de divorcio, está separado, que lo diga, pues lo hacen todo escondido, ¿no? Pues mira, después Belinda puso, mejor veamos cómo está el país, hagamos algo para hacer que el mundo sea mejor, tratémonos con respeto, dejemos de criticar. Y minutos después, Criss Angel, que es lo que me preguntaba, responde el chisme a Belinda y pone, para todos los que inventan historias, no estoy casado. Entonces, sí, ya salió a decirlo. Es increíble cómo dicen mentiras de Belinda, mejor un poco de amor al mundo. Oye, ¿y lo puso en español? En español, y yo me puse a averiguar, dije, pues, ¿de dónde será? Es estadounidense y se llama Christopher Nicholas Sarantacos. Qué bueno que se dejó. A ver. Criss Angel. Pero fíjate que este cuate hablaba, habla más o menos algo de español. Sí. Porque conócelo al mago Herrera. El mago Herrera fue como su maestro en algún tiempo en Las Vegas y en Nueva York. Entonces, Criss Angel, en sus shows antes, hasta se despedía de la gente de mano. Oh, y muchas gracias por estar aquí. Dice frases y palabritas, pero pues le preguntaba a Belinda cómo traduzco esto y ya, ¿no? Oye, ¿pero tú crees que anden o que no? Oye, pero ¿quién desaparecerá más? ¿Belinda o Criss Angel? Ay, ¿quién sabe? Pero fíjense que ahí está, pues, les queremos mostrar algo para saber si hay romance o no hay romance. Mira, Néstor, ¿tú qué opinas? ¿Creen que sí? Con todo esto nos queda la duda. ¿Son o no son? Pues mira, este... Mi querida Belinda, pues mira, ojalá disfrute su noviazgo con este muchacho, con Criss Angel, ¿no? Pues sí, si él está saliendo a declarar que no está casado, pues están en libertad de hacer lo que quieran y como en el meme ahí que la haga volar, que suba, ¿no?